Vigiana en vivo, la primerísima, Dura, Dura y querida por todos, que placer, como estas, que bueno, tu sabes que te queremos, te respetamos, te valoramos, que es lo mas importante, te quiero mucho, y yo tambien, excelente, excelente, bien, contenta, muy contenta, gracias a Dios Hace mucho que tu no haces esta canción, pero mucho, esa canción es una canción al español, André Montero, Andrés Montero, me compuso, quédate con ella, entre otras, derriteme, derriteme, muy linda, con arreglos del maestro Manuel Tejada, tu sabes, los coros de Juan Luis Berry 440, entonces la muchachita de aquí, sacó esa canción tan bonita, me gustó, asesina Siempre te mantiene trabajando, yendo, viniendo, bueno, acaba de regresar, cuéntanos Sí, bueno, este año he viajado por Miami, estuve también en Lynn, Massachusetts, en Boston, en New York, con Josefina, una tarde de té, entonces esas muchachas de allá de, pues muy lindas, con su sombrero, muy bonita Yo lleve el sombrero de Mecho, Mecho la, la esposa de Sergio Vargas, que una vez lo hicimos en Villalta Gracia, y yo lo llevamos ahora, eso fue un escándalo Y después, el domingo nos juntamos, juntas con las muchachas, así que gracias Josefina por tanto cariño A la gente de Boston, a la bombona, a la gente de Long Island, que me quiere muchísimo, Lila, a la que me arreglan las uñas por allí Bueno, y aquí, mi pelo, tú sabes, de afrolatina, gracias a todas las muchachas, que me arreglan con tanto cariño Como Harry es un experto Como Harry es un experto Ay, si me dijo, ponte eso ya, también, yo que me trajo, me mandó una amiga de Suiza, porque, oye, la Vickyana es muy fuerte Como Harry es un experto del mundo del espectáculo, quiero aprovechar su presencia para obligar a Vickyana a que le dé gracias a Dios en este momento Porque mantener una carrera, solista, solista, como solista, porque no, como solista, por los años Vino de Miami, ella me lo dijo, y me encontré otra Todos los días yo le pedí a Dios, Dios mío, papá Dios, propóme a Nancy Polanco, esa es la presidenta de mi fans club de Aswa La encontré, hasta me enqué, lloré de todo, gracias, papá Dios, me encontré un hermano en la calle, Nancy Polanco Ya sé que ella está mirando ahí todas las redes sociales Pero aprovecha y dale gracias a Dios ahora, ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? Porque Dios premió tu carrera Ay, pero no sabe que yo lo hago Previó tu carrera Previó tu carrera A mí se está llorando antes de Llorando, para darle gracias a Dios Amén, amén Porque mi voz está bonita, igualita, gracias a Dios, eso es un privilegio Es un privilegio Y mantenerse, 37, casi 38 años Como solista, en este país Con dignidad Con dignidad Y con mucha dignidad Y con mi frente bien en alto Y como dijo un amigo tuyo Como dijo un amigo tuyo Juan Carlos, Juan Carlos hizo No, no, no Hizo una trayectoria muy linda Y dice que faltaron Un amigo de Viquiana Que siempre conocía a Viquiana moviéndose Y pensaba que Viquiana era fácil Y cuando se tiró de Viquiana Ay, fue llena Sí, porque hay que destacar Que Viquiana es más bulto que otra cosa Y vamos a ver los números Que soy simpática Que soy simpática Los números de contrataciones de Viquiana Que somos simpática Ahora para las navidades Se separa su fecha con tiempo Tenemos giras para Europa La maimita Viquiana En pantalla están los números de contratación Es un privilegio para nosotros Sí, gracias Siempre es recibirte Te queremos Te lo reitero muchas veces Viquiana Te quiero siempre Siempre Yo los amo a ustedes también Siempre Gracias por esta nueva oportunidad También estamos con Franklin Polanco En efecto, yo soy Viquiano Ay, tiene su programa ahora En efecto, yo soy Viquiano Sí, así que estamos ahí en la lucha Qué bueno Lo importante es mantenerse ¿Verdad que sí? Te amo Dios te bendiga Bendiciones Y gracias a Papá Dios Gracias a Telemicro Viquiana De nuevo en El Líder ¡Woo!